Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar suma de fracciones homogéneas. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Bien, recordemos que la forma A sobre B es la forma de escribir un número racional como el cociente de dos enteros. Es decir, que A y B son números enteros con B diferente de cero porque la división entre cero no está definida. Y a esta forma de escribir un número racional como el cociente de dos enteros es lo que se conoce como número fraccionario. Donde A, que es el entero que está en la parte de arriba, se conoce como numerador. Y B, que es el entero que está en la parte de abajo, se conoce como denominador. Y dos fracciones son homogéneas si tienen el mismo denominador. Por ejemplo, A sobre B es homogénea con C sobre B, porque tienen el mismo denominador. Dado el caso de que las vamos a sumar, entonces, ¿esto a qué sería igual? Coloco el mismo denominador, que en este caso es B, y sumo los numeradores, que en este caso sería A más C. Esa es la forma de proceder cuando vamos a sumar fracciones homogéneas. Por ejemplo, si yo voy a sumar tres quintos más ocho quintos, ¿a qué sería igual? Miremos que son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo denominador, que en este caso es cinco. Colocamos el mismo denominador, cinco. Y sumamos los numeradores, es decir, sumo tres más ocho. Y tres más ocho es igual a once. Entonces me quedaría once quintos. Otro ejemplo, si yo voy a sumar cinco tercios más dos tercios. Miremos que son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Coloco el denominador, que en ambas es tres. Y sumo sus numeradores, es decir, sumo cinco más dos. Y cinco más dos es siete. Entonces la respuesta sería siete tercios. Y esta es la forma en que procedemos cuando vamos a sumar fracciones homogéneas. En estos ejercicios vamos a sumar tres fracciones homogéneas. ¿Por qué sabemos que son homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Vamos para el primer ejercicio. Tenemos un medio más tres medios más cinco medios. Todas tienen el mismo denominador, que en ese caso es dos. Entonces, ¿cómo procedemos? Coloco el mismo denominador. Es decir, el denominador de la respuesta va a ser dos. Y arriba en el numerador sumo los numeradores. Es decir, sumo uno más tres más cinco. Y esto sería igual a uno más tres, cuatro. Y cuatro más cinco, nueve. Entonces la respuesta es nueve medios. Vamos para el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos dos tercios más cuatro tercios más cinco tercios. Estamos ante fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. En este caso es tres. Entonces, ¿cómo procedemos para sumarlas? Colocamos el mismo denominador. Es decir, el denominador de la respuesta va a ser tres. Y arriba sumamos los numeradores. Entonces, en este caso sumo dos más cuatro más cinco. Y esto sería igual a dos más cuatro, seis. Y seis más cinco, once. Entonces la respuesta es once tercios. Vamos para el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos siete cuartos más tres cuartos más nueve cuartos. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, que en este caso es el cuatro. ¿Cómo procedemos para sumarlas? En la respuesta coloco el mismo denominador, es decir, en el denominador va a ir el cuatro. Y arriba sumamos los numeradores. Sumo siete más tres más nueve. Y esto sería igual a siete más tres, diez. Diez más nueve, diecinueve. Entonces la respuesta es diecinueve cuartos. Ahora vamos a resolver estos tres ejercicios, que son la suma de cuatro fracciones homogéneas. ¿Por qué sabemos que son fracciones homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Vamos para el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos cinco tercios más siete tercios más dos tercios más ocho tercios. ¿Cómo procedemos? Esto sería igual a... Colocamos el mismo denominador, que en este caso es tres. Y arriba sumamos los numeradores. Es decir, sumo cinco más siete, doce. Doce más dos, catorce. Y catorce más ocho, veintidós. Entonces la respuesta es veintidós tercios. Vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos un quinto, más seis quintos, más tres quintos, más once quintos. Entonces, ¿cómo procedemos para realizar la suma? En el denominador colocamos el mismo denominador, que en este caso es cinco. Y arriba sumamos los numeradores. Uno más seis, siete. Siete más tres, diez. Y diez más once, veintiuno. Es decir, que la respuesta es veintiún quintos. Vamos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos ocho séptimos, más nueve séptimos, más tres séptimos, más cinco séptimos. ¿Cómo procedemos para realizar la suma? Entonces, colocamos el mismo denominador, que en este caso es siete. Y arriba sumamos los numeradores. Entonces, ocho más nueve, diecisiete. Diecisiete más tres, veinte. Y veinte más cinco, veinticinco. Recuerden que si les gustan nuestras clases, se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos, si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Y nunca se olviden que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Nos vemos en una próxima clase.